En el vídeo de hoy te mostramos paso a paso cómo tallar letras en madera a mano alzada, con una fresadora o router. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más. Este es el cartel en madera que queremos tallar. Tenemos el diseño calcado, nos queda solo preparar la fresadora. Utilizaremos una fresa de ranurado de 8 milímetros y perforaremos a una cantidad de 4. Empezamos el tallado de las letras, sabemos que a pulso las líneas no quedarán perfectamente rectas, pero como es un cartel para el campo, la falta de perfección dará un toque más rústico que quedará muy bien. Intentamos mantener una postura firme y cómoda, para mantener el pulso lo más estable posible. El resultado final dependerá de la velocidad con que tallemos las letras. Si aún no lo estás, suscríbete, activa la campanilla, dale al like y comparte en tus redes. Gracias a tu apoyo nos ayudas a ir mejorando el día a día. ¡Gracias! 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 Esta es una técnica que requiere mucha paciencia y un buen pulso. Este es un trabajo muy entretenido, y más teniendo en cuenta que cuanto más despacio vayamos, mejor quedarán las letras. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 una capa de amarillo fluorescente para realzar más el cartel. Con el spray se han pintado también las letras. Las volveremos a pintar para que se vean bien de nuevo. Y este es el resultado final. Ya solo nos queda colocar el cartel en su sitio definitivo. ¡Gracias! Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo.